Muy buenos días con todos los funcionarios y servidores municipales que el día de hoy nos acompañan en este taller virtual. Quiero expresarles el saludo muy cordial de parte del ministro de Economía y Finanzas, el señor Waldo Mendoza Bellido, y asimismo de nuestro director general de Presupuesto Público, el señor Armando Calderón Valenzuela, quienes les brindan un saludo cordial y asimismo los mejores deseos para una buena implementación del programa de incentivos en sus municipalidades, dado que, como ya se ha mencionado anteriormente, es una oportunidad de mejora para la gestión y una oportunidad para trabajar en entregar mejores servicios a la población, en este caso específico, el servicio de serenazgo. Vamos a presentar el día de hoy el marco general del programa de incentivos para que ustedes puedan tener claridad del instrumento en sí y si hubiera alguna consulta, al final podemos conversar. Bien, voy a apagar la cámara para que haya mejor conectividad y podamos iniciar. El programa de incentivos, como ustedes seguramente ya conocen y para los que no, el programa de incentivos es un mecanismo de transferencia de recursos adicionales, pero es una transferencia de recursos condicionado al cumplimiento de metas que, en resumen, estas metas significan mejoras en la entrega de los servicios. Siguiente, por favor. Una más. Bien. Entonces, vamos a ver qué es el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. No es una herramienta aislada, sino más bien forma parte de una estrategia más grande que se viene aplicando en la gestión pública de nuestro país ya desde el año 2007. Me refiero al presupuesto por resultados. Entonces, el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal es un instrumento del presupuesto por resultados y en esa línea tiene que trabajar en el marco de los programas presupuestales. En el caso de la meta 1, el programa presupuestal 030 vinculado a seguridad ciudadana. Acompañan a estos programas presupuestales otros instrumentos del PPR, como son el seguimiento y las evaluaciones independientes, que van a dar luces para una toma de decisión informada y oportuna. Entonces, uno de esos instrumentos del PPR vienen a ser los incentivos a la gestión, que pueden ser convenios de apoyo presupuestario con gobiernos regionales, con entidades públicas. Y dentro de estos incentivos encontramos al programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. ¿Cuál es el objetivo del programa de incentivos? Es contribuir con la mejora de la efectividad y la eficiencia del gasto público en las municipalidades. Quiere decir, priorizar el gasto, asignar de mejor manera los recursos y con esa mejor asignación, brindar mejores resultados a la población. ¿Cuál es el resultado que busca la meta 1 en este caso? Por ejemplo, trabajar en función a mejorar la seguridad ciudadana. Trabajar en función a reducir los índices de inseguridad, la percepción de inseguridad que tanto aqueja a las ciudades de nuestro país. En resumen, diríamos que el PI es un instrumento del presupuesto por resultados y contribuye a la efectividad y eficiencia del gasto público. Siguiente, por favor. Bueno, todas las municipalidades de nuestro país, las 1,874 municipalidades, están invitadas a participar del programa de incentivos. Están convocadas a implementar las metas del programa de incentivos. Para una mejor organización, tenemos clasificadas estas municipalidades en siete grupos. La meta 1 está dirigida a municipalidades tipo A, como ustedes, municipalidades pertenecientes a ciudades principales, y municipalidades tipo C, las municipalidades de Lima Metropolitana. Estos grupos de municipalidades, estos tipos de municipalidades, responden a características similares. Número de población, grado de ruralidad, capacidad de la municipalidad, problemática que enfrentan las municipalidades también. Estos grupos intentan ser lo más homogéneos posibles. Así, el día de hoy, por ejemplo, estamos trabajando con ustedes, municipalidades tipo A, que suman en total 74 municipalidades. De acuerdo a esta clasificación, se asignan las metas a cumplir. De acuerdo a la realidad, la problemática que aqueja a estos grupos, se asignan las metas. Por ejemplo, en el caso de municipalidades tipo A, ¿cuántas metas corresponde cumplir? Lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los documentos que sustentan el programa? Los documentos normativos, las normas que regulan el programa de incentivos para el año 2021. En primer término, tenemos la ley de presupuesto, ley número 31084, en la cual se establece el financiamiento para el presente año, que asciende a 600 millones de soles. En segundo término, tenemos el decreto supremo número 397-2020. Seguramente muchos de ustedes ya han revisado este documento y aquellos que no, los invitamos a poder descargarlo de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, revisarlo, subrayarlo. Si tienen alguna duda, nos escriben sus consultas a nuestro correo institucional. Ese documento es muy importante porque el decreto supremo 397, ¿qué aprueba? Aprueba las metas para el año 2021. Asimismo, aprueba los procedimientos para el cumplimiento de las metas y la asignación de recursos del programa de incentivos, además de la clasificación municipal. Entonces, los invito nuevamente, decreto supremo 397. Allí está toda la información que el día de hoy vamos a compartir. Ustedes la pueden revisar ya más en detalle, ¿no? Otro documento importante para el año 2021 es la resolución directoral número 001-2021, con el cual se han aprobado los cuadros de actividades. Los cuadros de actividades de cada una de las metas contienen precisamente las actividades, las vallas, los medios de verificación, los plazos en los cuales se deben cumplir las actividades, el puntaje que va a obtener la municipalidad por el cumplimiento de cada una de las actividades. En resumen, el cuadro de actividades contiene las reglas de juego para el cumplimiento de la meta, porque el sector encargado, el sector responsable, en este caso el Ministerio del Interior, realizará la evaluación de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de actividades. Entonces, es muy importante. De igual manera, lo tenemos publicado en nuestra página web, al igual que en el Ministerio del Interior también. Siguiente, por favor. En cuanto a la operatividad del programa, el programa se organiza en tres etapas. Una etapa de diseño, una etapa de asistencia técnica y una etapa de evaluación que cierra el círculo. La etapa de diseño de metas es una etapa de trabajo coordinado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el sector responsable de metas. Se trabaja con meses de anticipación a la aprobación, etapa en la que los sectores postulan sus metas, tienen que cumplir una serie de requisitos para ser incorporados al programa de incentivos, como por ejemplo, formar parte de un programa presupuestal, ser una competencia municipal, en términos económicos, ser rentable para la municipalidad. Quiere decir que el costo económico en la inversión sea menor a lo que va a percibir la municipalidad por el cumplimiento de esa meta. En esta etapa de diseño se define entonces la meta y se elaboran todos los insumos que sean necesarios, por ejemplo, la guía de cumplimiento, el aplicativo para la evaluación. En el caso que sea una meta de continuidad, como el caso de la meta 1, se hacen los ajustes y las mejoras que sean necesarias también. En la etapa de asistencia técnica, que por ejemplo, estamos iniciando el día de hoy formalmente con el Ministerio del Interior a través de estos talleres de capacitación. Tenemos también siempre liderando al sector responsable de MEDA. La asistencia técnica es permanente, es continua, es personalizada, atiende incluso casuísticas y en este caso de la etapa de pandemia que nos supone mayores retos porque tenemos que hacer las capacitaciones a través de la vía virtual. Los sectores, incluyendo el Ministerio del Interior, han implementado incluso reuniones específicas con grupos más pequeños de municipalidades o con una municipalidad en particular porque se presenta alguna casuística que es necesario atender de manera más personalizada. Entonces, aprovecho para recordarles que en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, al igual que en la del Ministerio del Interior, ustedes van a poder encontrar el directorio del equipo de asistencia técnica de la MEDA en específico, en este caso del Ministerio del Interior. Tienen los correos electrónicos, los números telefónicos, para que ustedes puedan comunicarse cuando surja una duda, cuando surja una casuística, cuando ustedes requieran la asistencia técnica, porque repito, esta asistencia técnica es permanente y está a cargo del sector. No esperemos solamente los talleres de capacitación para hacer las preguntas. Están allí los directorios con los sectoristas disponibles para que ustedes puedan comunicarse con ellos. Y cierra este círculo del programa de incentivos, la evaluación del cumplimiento. La evaluación del cumplimiento, en muchos casos, implica visitas de supervisión. En el caso de Meta 1, hemos colocado en el cuadro de actividades y también en la guía que vamos a tener algunas visitas inopinadas para el tema de evaluación. La evaluación del cumplimiento de meta es una actividad que está a cargo enteramente del sector responsable, es decir, el Ministerio del Interior realiza la evaluación de la Meta 1 y comunica estos resultados al Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente, hay un proceso de validación por parte del MEF para que posteriormente se publiquen estos resultados y se realice la transferencia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los actores que intervienen en la implementación del programa de incentivos? Son tres. Está el ente rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, y como ente rector le corresponde aprobar todo el marco normativo y hacer también un acompañamiento y supervisión de toda la implementación. Por lo tanto, hay una asesoría técnica cercana, estrecha, coordinada con el Ministerio del Interior en este caso. Tenemos un sectorista asignado a cada uno de los sectores que son responsables de meta. Y finalmente, como ente rector, también le corresponde aprobar la transferencia de recursos. Un segundo actor son las entidades públicas que son responsables de metas, en este caso el Ministerio del Interior, quien ha sido responsable de diseñar la meta, elaborar las guías, planificar la asistencia técnica y ejecutar la asistencia técnica, como ahora, por ejemplo, los talleres, realizar la evaluación del cumplimiento de la meta, y finalmente, informar de estos resultados al Ministerio de Economía y Finanzas. Luego tenemos a las municipalidades. De estos tres actores, el actor más importante, porque justamente en las municipalidades es que se operativiza la meta, se lleva la práctica a la meta. Entonces, es importante que en las municipalidades se puedan prever los recursos necesarios para implementar la meta. Recursos económicos, humanos, que puedan garantizar el cumplimiento, el correcto cumplimiento de la meta. Por ejemplo, un actor muy importante dentro de la municipalidad es el coordinador del programa de incentivos. Porque el coordinador del programa de incentivos es quien va a articular las diferentes áreas de la municipalidad que se involucran en la meta. Por ejemplo, meta 1, claro, está la Gerencia de Seguridad Ciudadana, pero no es la única área que está vinculada a esta meta. Hay que hacer contrataciones, hay que ver el tema de la contratación del GPS, hay que ver el tema del combustible de las unidades móviles. Eso no lo ve directamente la Gerencia de Seguridad Ciudadana, hay que coordinarlo con otra gerencia, la de planificación y presupuesto. Entonces, este coordinador tiene que estar allí articulando las diferentes áreas para una mejor implementación. Bueno, asimismo, este coordinador es un nexo para nosotros, es un nexo entre el MES y los equipos técnicos de las municipalidades. Y asimismo, es un nexo entre los equipos técnicos y la alta gerencia de la municipalidad. De ahí la importancia de darle el respaldo al coordinador del programa de incentivos en cada municipalidad. Continuamos, por favor, con la siguiente. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las metas que han sido aprobadas para el presente año. Son siete metas, seis de ellas son metas de continuidad. La meta que estamos incorporando este año es la meta siete, mejora de la competitividad local para el fomento de negocios. Aquí estamos trabajando con la presidencia del Consejo de Ministros en el esfuerzo de trabajar por lograr mayor formalidad en los negocios. Las seis metas anteriores son metas que ya vienen desde el año pasado y algunas de años ya anteriores aún. La meta uno, fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana. La meta dos, fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial. La meta tres, implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales. La meta cuatro, acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y prevención y reducción de la anemia. La meta cinco, aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para consumo humano. La meta seis, regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19. Aquí hay que precisar que cada una de estas metas atiende y está vinculada a una función de la municipalidad. Son competencias municipales según la ley orgánica de municipalidades. Por lo tanto, el PI no es algo separado de la gestión, no es algo excepcional, sino que es parte de lo que corresponde a trabajar naturalmente a los gobiernos locales. De ahí que repitamos siempre que es una oportunidad para hacer de manera eficaz y eficiente el trabajo que le corresponde hacer como gobierno local y por ello generar una transferencia adicional de recursos que es tan importante y que es tan necesario y que se puede invertir nuevamente en seguir mejorando la entrega de estos servicios. Siguiente, por favor. Bien. Son seis los sectores que este año nos acompañan en el programa de incentivos. Tenemos al Mininter con la meta uno, al MEF con la meta dos, al MINAM con la meta tres, el MINSA con dos metas, la meta cuatro y la meta seis. Esta meta seis, regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19, es una meta, por supuesto, que está en el marco de la coyuntura que nos toca vivir, que es muy importante y está vinculada al cuidado de la salud y de la vida de las personas. Y, por supuesto, tenemos la mejor intención de que se pueda cumplir al 100% con esta meta, dada la importancia en el momento que vivimos. Y la presidencia del Consejo de Ministros con la meta siete. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos ver un cuadro de ponderación de la distribución de recursos. Si ustedes se preguntan cuánto le corresponde de transferencia por cumplir una u otra meta, entonces aquí lo pueden ver. Aquí están los porcentajes. Por cumplir la meta uno para municipalidades tipo A, le corresponde 20% de la transferencia total. Por cumplir la meta dos, 10%. Por cumplir la meta tres, 20%. Por cumplir la meta cuatro, la meta de anemia, 25%. Y por cumplimiento de la meta seis, 25%. ¿Cuántas metas le corresponde cumplir a municipalidades tipo A como ustedes? Cinco metas. ¿Dónde puedo encontrar mayor detalle de esta información? En el decreto supremo 397 que aprueba las metas para el año 2021. De allí la importancia de ese documento, la importancia de que ustedes lo conozcan, lo revisen y si hay dudas, hagan las consultas necesarias. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos el cuadro de actividades, un ejemplo de cuadro de actividades. El cuadro de actividades es muy importante porque de acuerdo a lo que indica el cuadro de actividades, en estricto el sector hace la verificación del cumplimiento de la meta. Este cuadro de actividades yo sugiero que ustedes lo tengan impreso en un lugar visible de la oficina, de su lugar de trabajo, para que tengan en cuenta toda la información que aquí se consigna, sobre todo los plazos, ¿no? Los plazos en los cuales debe cumplirse la actividad. Es necesario que ustedes puedan, como equipo técnico, desde el inicio, desde ahora, planificar en qué momento van a realizar las entregas, los medios de verificación, el registro, designar los responsables para cada una de las acciones que correspondan al cumplimiento de las actividades. No quisiéramos que tengan dificultades con un tema de falta de previsión, ¿no? A veces se deja a última hora las acciones y eso nos juega una mala pasada porque puede ser que en mi zona, no sé, la red no es muy buena, no cargo el aplicativo, etcétera, y esa ya no es responsabilidad ni del sector, ni del Ministerio de Economía y Finanzas, sino más bien de los equipos técnicos que deben prever con tiempo todas las acciones que se realizan como parte de las actividades de la meta. Y eso también redunda, obviamente, en una mejor entrega de los servicios, en este caso del servicio de seguridad ciudadana, ¿no? ¿Con cuántos puntos se cumple la meta? Con 80 puntos. Es el mínimo puntaje para cumplir la meta. Y un máximo de 100 puntos. Por supuesto, los animamos a que ustedes puedan trabajar con mucho esfuerzo y desde un inicio con mucha planificación para que logren los 100 puntos y además puedan cumplir todas las metas que se les ha propuesto, que en este caso son cinco metas. Siguiente, por favor. Bien, aquí lo que vemos es una línea de tiempo del proceso de evaluación de las metas del año 2020. Las seis metas a diciembre de 2020 se culminaron justamente en diciembre. Para enero los sectores han trabajado en la consolidación de los resultados. Estos resultados van a ser remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas en este mes, en el mes de febrero. Y en el mes de marzo, el Ministerio de Economía y Finanzas va a emitir la resolución de montos máximos, ¿no? ¿Cuánto es lo que puede recibir la municipalidad si cumple todas sus metas y al 100%? También se va a emitir la resolución del ranking del programa de incentivos 2020, que es un listado de orden de mérito, ¿no? ¿Cuáles son las municipalidades que mejor han cumplido la meta, no? Se considera ya todas las municipalidades en orden de mérito. Y finalmente se publicará la resolución de resultados PI 2020. Va a haber un periodo de presentación de observaciones por parte de las municipalidades. Se les va a comunicar oportunamente cuando se va a realizar esta presentación de observaciones. Aquí se les sugiere, por favor, que se presenten observaciones siempre y cuando se cuente con las evidencias para demostrar lo que se desea demostrar como gobierno local, ¿no? Luego de ese proceso de... Uy, por ahí tenemos un micrófono prendido. Me parece Jorge Ortiz. Bien, gracias. Luego de esta etapa de observaciones, ya se emitirán los resultados finales, ¿no? Para en abril de este año realizar la transferencia por el cumplimiento de las metas del año 2020. Ese es algo que siempre nos preguntan y por eso lo reitero. La transferencia por el cumplimiento de metas del año 2020 se realizará en abril del 2021. Bien, siguiente, por favor. El programa de incentivos reconoce de dos formas el cumplimiento de las metas. Hay un reconocimiento que es monetario y hay un reconocimiento que es no monetario. El reconocimiento monetario implica dos tipos de transferencia. Una primera transferencia por el cumplimiento de las metas. Si cumplo la meta 1, por ejemplo, le corresponde a la municipalidad un 20%. Y así, de acuerdo a los ponderados, podrá recibir la transferencia por cumplimiento. ¿Qué pasa si la municipalidad cumple todas las metas que han sido asignadas? Municipalidades tipo A, cinco metas. Si la municipalidad cumple las cinco metas, tiene la opción de participar en la transferencia por concepto del bono adicional. Este bono adicional se forma, ¿no? Es una bolsa que se forma de todo aquello que no transferimos por incumplimiento. La municipalidad X cumple, que es de tipo A, cumple, por ejemplo, cuatro metas. ¿Qué pasa con lo que se había previsto transferir para la quinta meta? No se transfiere, queda en reserva, forma parte de esta bolsa. Y así, se va reuniendo para que este bono adicional luego se distribuya solo entre aquellas municipalidades que cumplen todas las metas. Lo que usualmente ocurre es que el monto por bono adicional es mayor a la transferencia de cumplimiento de metas. Entonces, es muy importante también que ustedes puedan apostar por el cumplimiento de todas las metas para tener acceso a esta segunda transferencia por bono. Y luego, hay un reconocimiento que es no monetario, pero que sí es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, al compromiso de los equipos técnicos en mejorar los procesos para brindar un mejor servicio. Es el ranking de cumplimiento. Este ranking es un listado en orden de prelación, es un listado en orden de mérito de las municipalidades con relación al cumplimiento de las metas. Imaginen ustedes a su gobierno local en el primer puesto de las 1,874 municipalidades, la mejor municipalidad en implementar las metas del programa de incentivos durante este año. Ese es el sentido del reconocimiento no monetario. Siguiente, por favor. Respecto a la transferencia por el cumplimiento de las metas 2020, hemos indicado que son 600 millones. Está establecido en la ley de presupuesto de este año y la transferencia se realizará hasta abril del 2021. Aquí también se especifica que se realizará la transferencia por bono adicional, como ya se indicó, solo entre aquellas municipalidades que cumplen todas las metas. Ambas transferencias se realizan en simultáneo, por cumplimiento de metas y por bono adicional. Bien, siguiente. Esta es una pregunta muy frecuente. Es una pregunta muy frecuente, decía, ¿cómo se deben usar los recursos del programa? El decreto supremo 397, que es el decreto que aprueba las metas de este año, nos indica en su artículo 14 que las municipalidades tienen estas dos opciones para el uso de recursos. Cumplimiento de metas vigentes, se invierte en todo aquello sin sumos que son necesarios para cumplir las actividades de las metas vigentes, es una línea de trabajo. Y la segunda, sostenibilidad de metas de años anteriores. A veces las metas ya no están en el programa, pero continúan siendo competencias municipales y además la municipalidad ya invirtió recursos y esfuerzos también en mejorar la entrega de ese servicio. Lo mejor sería mantener esas mejoras, dándole sostenibilidad, invirtiendo los recursos del PI para ello. Entonces, la idea es aquí que se forme un círculo virtuoso, mejoro mis procesos, cumplo la meta y gano transferencia adicional que invierto nuevamente en el cumplimiento de la meta. Bien, entonces hemos llegado al final de la presentación y les quiero dejar los canales de comunicación que tenemos desde el MEF, correo incentivosmunicipales.mef.gov.p, para que ustedes puedan hacer todas las consultas que sean necesarias. Y asimismo, nuestra página web en la cual van a poder encontrar todo el material disponible, desde la normatividad, los cuadros de actividades, las presentaciones de cada uno de los talleres y las guías de cumplimiento que son tan importantes, ¿no? Entonces, los invitamos a que constantemente visiten la página web del Ministerio de Economía en el sitio del programa de incentivos. Siempre estamos actualizando la información que es relevante para una buena implementación de las metas. Quienes hablan es Cecilia Borja Bardales, integrante del equipo del PP0030 de la DGCC, sectorista de muchas de las municipalidades hoy presentes. Hoy día vamos a hablar acerca de la meta 1, un poco la importancia, el cuadro de actividades, brevemente las modificaciones y en el ámbito de ellas, el comunicado y el ajuste que se ha hecho a la guía. Voy a pasar a presentar mi PPT. Como ya todos sabemos, en el 2020, mediante decreto supremo 397, se aprobaron todas las metas del programa de incentivos. Uno de ellas, o una de ellas, era la meta 1, fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana. Que básicamente era una meta de continuidad, dado que en el año 2020 ya ustedes, no sé si el 100%, han venido implementando de manera correcta y eficiente esta meta. Como objetivo, ¿cuál es el objetivo que busca el sector? Y acá queremos hacer énfasis, es mejorar el servicio de serenazgo que brindan ustedes las municipalidades. Especialmente el tipo A y C, que progresivamente están implementando estas estrategias, ¿no? Este uso de herramientas tecnológicas. Para el presente año, al igual que el año anterior, las municipalidades participantes serán las municipalidades tipo A, las ciudades de provincia, ¿verdad? Las ciudades de provincia que corresponden a 74, municipalidades provinciales. Y las municipalidades tipo C, las 42 municipalidades de Lima Metropolitana. El beneficio, los beneficios pueden ser muchos. El beneficio principal de todo el gestor público es que se beneficie a la población. En este sentido, se espera que con la implementación correcta de esta meta se beneficie aproximadamente el 45%, que es casi más de 15 millones de habitantes en el territorio nacional, según datos estadísticos de la INE. Queremos también hacerles recordar que, para que la meta sea o pueda ser validada por el MED, uno de los requisitos indispensables es que esté enmarcada dentro de un programa presupuestal. El programa presupuestal 30, reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana, es implementada de manera articulada por los dos niveles de gobierno, tanto ustedes, municipalidades, en el ámbito del gobierno local, y la Policía Nacional del Perú en el ámbito del gobierno nacional. Y como todos sabemos, o como ya estamos conociendo y vamos a reforzar un poco el conocimiento, dentro de este programa presupuestal está la actividad patrullaje municipal por sector. Bien, entonces, como les venía comentando, ¿cuál es la importancia de esta meta? Como todos sabemos y queremos y esperamos, y sabemos que así va a ser, ustedes van a mejorar el servicio de serenazgo en sus municipalidades. Van a optimizar la provisión de los servicios de patrullaje. Van a programar de manera eficiente los recursos. Ustedes, de repente, podían haber hecho un cálculo de combustible, pero no sabían si ese combustible estaba siendo correctamente utilizado, y si muchas veces los vehículos de serenazgo estaban recorriendo la ruta del plan de trabajo. Entonces, no había un control a ese detalle, ¿verdad? También van a reducir los dobles esfuerzos. ¿Qué quiere decir el traslape de los servicios de patrullaje? Que tanto lo podía hacer la policía y también lo hacía la municipalidad a través del serenazgo. Se entiende y se espera que los patrullajes sean diferenciados. Ustedes deberían patrullar en los sectores de baja incidencia con el patrullaje, con el sereno solo, en los sectores o en las áreas de incidencia delictiva mediana, a través del patrullaje integrado, en la coordinación de esfuerzos con la Policía Nacional, y pues en las zonas o áreas en donde la incidencia delictiva sea más fuerte, pues sí se necesita que el patrullaje policial efectúe ese patrullaje. También podrían ustedes, van a tener una permanente georreferenciación de sus unidades móviles. Ustedes habrán podido ver el año pasado. El año pasado muchas veces podían ustedes indicarnos que pues sí, efectivamente, sus unidades móviles estaban recorriendo porque en el control ustedes veían que hacían 80, 90, 100 kilómetros. Pero en el CIPCOP se les adicionó una columna más para que puedan divisar cuántos kilómetros realizaban dentro y fuera del distrito. Entonces, ahí había una diferenciación y se detectó que en algunos casos las municipalidades, los vehículos, pues pasaban los límites cuando de repente no tenían ningún tipo de causa, ¿no? Entonces, les permiten un mayor control. El beneficio esperado, el beneficio que se quiere es el incremento, cambiar esta percepción negativa e incrementar la seguridad ciudadana. También ustedes pueden tener otro beneficio, como por ejemplo la percepción de inseguridad. Y hemos visto que la percepción de inseguridad baje, ¿verdad? Hay unas estadísticas a través de LENAPRES en donde ustedes pueden verificar cuál es la percepción que tiene el poblador de su distrito durante los últimos años. Veíamos, recuerdo, a partir del 2013 hasta el 2016, esta percepción pues estaba muy bien, pero bajaba nuevamente en el 2018. Y a partir del 2019 y con el cálculo del último semestre del 2020, hemos visto que esta percepción ha vuelto a incrementar. Queremos que con, y tenemos una proyección que con la implementación de la meta para el 2021, esta proyección continúe en aumento. Y esperamos, ¿no? Entonces, esos son algunos beneficios. Ustedes, bien lo señaló la ponente, la señora Milagros, en la exposición anterior. Ustedes, pues con la implementación, aparte de todos estos beneficios de percepción, control, también esperan obtener un beneficio económico para su entidad. El esfuerzo debe ser retribuido de cierta manera y para eso está esta herramienta del programa de incentivos. En el caso de que ustedes puedan o cumplan esta meta, se tiene un ponderado estimado del 20% del monto que le corresponde a la entidad en función a la asignación hecha por el MED. El MED publica a través de norma los montos estimados que las municipalidades podrían recibir por el cumplimiento del 100% de las metas. De ese monto, el 20% sería el ponderado asignado a seguridad ciudadana y se espera que el uso del recurso, pues sea retribuido también a temas. Sabemos que muchas veces no pueden ser distribuidos tal porcentaje, pero sí podrían redistribuir a seguridad ciudadana. Bien, vamos a hablar acerca del cuadro de actividades. Ya les comentaba que esta meta es una meta de continuidad y como tal no hay mayor variación en cuanto a la cantidad de actividades que ustedes tienen. Ustedes, al igual que el año anterior, van a implementar dos actividades. La primera actividad es la de vincular vía GPS las unidades móviles al sistema de planificación y control de patrullaje municipal, SIPCO. El porcentaje de las unidades, ¿cómo se les va a medir? ¿Cuál es el indicador sobre el cual se les va a calcular o se les va a evaluar? Es el porcentaje de unidades móviles que sabemos solamente se consideran autos y camionetas, no se consideran los servicios o vehículos menores, vehículos motorizados, ¿verdad? Ese porcentaje de unidades móviles vinculadas al SIPCO. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues vamos a tener variables. Una de las variables es el total de unidades móviles vinculadas al SIPCO.M, las que ustedes van a desarrollar. Otra variable es el total de unidades móviles que brindan el servicio de patrullaje municipal. El primero, vamos a pasarlo a detallar ya en el paso de la actividad 1, en base a qué estamos calculando estas unidades móviles. La valla es del 70%. Ustedes dirán, ¿por qué es el 70% y no es el 60% como el año pasado? Es porque es una progresividad, es un requisito establecido y se espera que toda meta sea progresiva y el MED también lo señala así. El medio de verificación es el reporte de unidades móviles vinculadas al SIPCO.M. La fecha de cumplimiento, 31 de marzo. Por el cumplimiento de esta actividad, ustedes obtendrán 20 puntos. Asimismo, bueno, eso ustedes ya vienen cumpliendo todas las… Permítanme apagar el celular. Ustedes vienen cumpliendo ya desde enero. Algunas municipalidades ya están haciendo las acciones previas para cumplir este plazo. La actividad 2. La actividad 2 es programar y ejecutar el patrullaje municipal Serenaz. El indicador es el porcentaje de cumplimiento de patrullaje programado. Sus variables son el número de patrullajes que cumplan con dos condiciones, que son básicamente las mismas condiciones del año pasado con ciertos ajustes. Es el número de patrullajes programados para el periodo de evaluación, que es todos los patrullajes que se obtienen de todas las unidades móviles que logren vincular. Y verdad, el total de 10 que existen en el periodo de evaluación, porque la valla para esta actividad es el 70%. El medio de verificación será la programación y ejecución del patrullaje SIPCO. Para este año, a diferencia del año anterior que la meta se postergó, este año la meta se va a evaluar durante los cuatro trimestres. Por cada trimestre que ustedes logren cumplir, se les va a otorgar una puntuación de 20 puntos. Para cumplir la meta, la entidad deberá cumplir con un mínimo de 80 puntos. El puntaje máximo que se puede obtener por el cumplimiento de todas estas actividades son 100 puntos. Con 100 puntos, como ustedes saben, para obtener el bono que les comentan, la municipalidad tiene que cumplir todas las actividades con 100 puntos. Si cumplen estas actividades con el puntaje mínimo, pues no acceden a esta bolsa del bono. También les voy a explicar acerca de... MED, como lo explicó en su ponencia anterior, indicó que esta era la biblia que ustedes podrían tener. Bajo estos criterios se les va a evaluar. Por ejemplo, uno de los criterios que se establece es que la Dirección General de Seguridad Ciudadana realizará supervisiones inopinadas para el cumplimiento, ¿verdad? Para velar por el cumplimiento de las actividades. Las cuales tendrán carácter vinculante para el cumplimiento de la meta. Por ejemplo, si ustedes han reportado unas unidades móviles y el estado de ellas en un oficio de su entidad, ese oficio, esa documentación tiene que ser la real. Si detectamos que no es así, podemos, o el sector puede, desestimar el cumplimiento de esta actividad. Entonces, muy rigurosos en todo lo que ustedes pueden afirmar o indicar. Otra condición es que la información de la flota vehicular registrada por la Municipalidad en el CIPCOP, ¿cómo la obtenimos? ¿Cómo la obtuvimos, mejor dicho, para el año 2021? La obtuvimos en respuesta a un oficio múltiple, el número 29, emitido por la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Ustedes tenían plazos a 31 de diciembre, sin embargo, se les ha dado un espacio durante el mes de enero para que de repente puedan sincerar un poco más esta flota. A aquellas municipalidades que no reportaron, ¿qué pasa con aquellas municipalidades? A estas municipalidades se les va a considerar la flota del año anterior, o sea, la flota que tenían reportada hasta el 31 de diciembre en el CIPCOP. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es otro criterio? Para la ejecución del patrullaje se considerarán las dos modalidades, el patrullaje municipal serenazgo y el patrullaje integrado. Las condiciones que se evalúan diariamente serán realización de un recorrido mínimo de 85 kilómetros y el patrullaje en áreas priorizadas programadas durante un mínimo de tiempo acumulado de 200 minutos. Asimismo, el tiempo de permanencia será de manera continua en un área, no deberá, ¿verdad? No deberá exceder el área 30 minutos. Entonces, acá ya vemos una diferencia respecto al año anterior, ¿verdad? Y para el trimestre de febrero y marzo, el número de patrullajes programados se calculará del producto del 50% de unidades móviles reportadas, básicamente la del 2020, multiplicado por el número de días que comprende el primer trimestre. Acá hay una tingencia, si me voy a detener un poquito, ha salido un comunicado número 004 en el cual se han tomado ciertas consideraciones en este contexto y el número de días del primer trimestre sobre el cual será evaluado ya no serán 59, como se indicaba en la guía, sino serán 45. Lo va a detallar el siguiente ponente. Ya para el segundo, tercer y cuarto trimestre, se calculará en función del 70% de unidades móviles reportadas, ¿verdad? La frota final que ha quedado en enero, multiplicado por el número de días. Bien. Pasos para la ejecución de la actividad 1. Son cuatro los pasos. Solicitud de vinculación de unidades móviles, pruebas de retransmisión de datos de GPS al Mininter, procesos de vinculación de unidades móviles y las solicitudes extemporáneas y actualización de unidades móviles. ¿En qué consiste la vinculación de las unidades móviles, verdad? Ya ustedes, de repente, vamos a reforzarse el conocimiento para las personas nuevas que se están integrando a este programa, a ese cumplimiento de meta. ¿En qué consiste? Consiste en vincular vía GPS las unidades móviles que brinden el servicio del patrullaje al CITCO. En eso consiste. Para que ustedes, municipalidades, puedan cumplir esta meta y otorgárselos el puntaje, deben cumplir el 70, como mínimo, mínimo, el 70% de unidades móviles asignadas al patrullaje. Pero, además, ustedes tienen que hacer pasos previos, ¿verdad? Y acá quizás valdría la pena, de repente, de cierta manera, diferenciar. Para las municipalidades que el año pasado vincularon 70, 80, 90, 100%, y que ese porcentaje excede al requerido ya en este año 2021, pues ya no tendrían que hacer este procedimiento. Pero para aquellas municipalidades que de repente vincularon el 50% y necesitan vincular el 70 al 31 de marzo, pues tendrían que hacer los mismos procedimientos del año pasado. En este caso, adquirir y o contratar el servicio de GPS. Y en el sistema, ustedes tendrían que identificar la unidad móvil. La flota va a ser registrada por el sector interior, ¿ya? Por favor, ustedes no, no, la flota ustedes la van a ver ahí registrada, cargada. Tendrían que realizar también la configuración de GPS por parte del proveedor a la municipalidad. También tendrían que realizar las pruebas de retransmisión de datos de GPS al Miniter, ¿verdad? Para esto, ustedes, por favor, tienen que ingresar al link. En la URL, el enlace está publicado en la página del CONACEC. Quien tendría que hacer ese procedimiento es el proveedor de su entidad, una vez que se haya verificado que corresponde al 70%, ¿verdad? O sea, las municipalidades son responsables de coordinar con el proveedor con el fin de realizar las pruebas de retransmisión. Al igual que el año pasado, para las municipalidades que todavía no van a hacer este procedimiento, habrá un cronograma, este cronograma, que es para el siguiente paso, que es el alta, será registrado en el CIPCOP, colgado o también registrado en la página del CONACEC, será en el mes de marzo y las pruebas las tendrían que hacer antes. Lo mínimo, cinco días hábiles previos a las fechas establecidas en el cronograma. Y pues finalmente, para que ustedes puedan decir que han cumplido con la actividad uno, ustedes tienen que hacer el proceso de vinculación. Estos son pasos previos, pero ¿cuándo se hace este proceso? Cuando ustedes logran realizar el alta de unidades móviles, ¿verdad? Es un procedimiento en el cual ya ustedes han culminado esta vinculación en el CIPCOP. De acuerdo al cronograma establecido, como les comenté, es en el mes de marzo, actualicen los datos y la razón social de su proveedor ha cambiado. Si los datos del técnico personal que va a hacer ese proceso de alta va a cambiar, actualícenlos. Por favor, el año pasado se tuvo algunos inconvenientes. Los datos registrados en el CIPCOP fueron los datos del gerente general, tal vez de la empresa, y esta persona no era la persona técnica que iba a realizar el enlace vía telefónica con el administrador del sistema. Si no contestaba a ese señor, pues automáticamente se le devolvía la llamada o se le hacía la llamada al funcionario de la entidad. Se solicita que vuelvan a actualizar estos datos. ¿Qué pasa cuando hay solicitudes y o actualizaciones de unidades móviles? Bueno, algunas entidades pueden no cumplir el paso de la actividad 1. No pueden hacer el alta de unidades móviles según el cronograma que se les ha hecho en el mes de abril, ¿verdad? Toda solicitud extemporánea de vinculación no otorgará puntos en la actividad 1. Está bien, no se le otorga puntos en la actividad 1, pero sí pueden continuar con la ejecución de la actividad 2. Ustedes podrán solicitar su vinculación, por ejemplo, en el mes de abril, pero cualquier procedimiento el administrador del sistema los va a desarrollar o lo va a procesar en los cinco días hábiles, cinco últimos días hábiles del mes. Por favor, ordenémonos. Ustedes tienen que remitir vía correo electrónico según los formatos establecidos, según el formato colgado en la página del CONACET y establezcamos un orden, ¿ya? Ustedes también en cualquier momento del año pueden agregar mayor flota vehicular, en cualquier momento del año pueden pedir la modificación de un estado inoperativo a operativo. Se les va a atender, pero siempre en los plazos establecidos. Pero así como en todo caso hay temas de manera excepcional, ¿qué pasa si una municipalidad en el mes de febrero o la semana pasada de repente ha cambiado de proveedor? Proveedor. Entonces esto quiere decir que va a tener que cambiar el código email. Pero el hecho de que cambie proveedor no se quiere decir que no va a realizar la actividad 2. Solamente de manera excepcional en esos casos, de manera excepcional, se va a proceder a realizar una vinculación, ¿correcto? Y no se va a esperar, de repente le toca el mes de marzo, en el último día, no se va a esperar hasta marzo y va a quedar y no va a tener el sustento o las unidades móviles disponibles para realizar la actividad 2. Entonces solamente en ese caso va a proceder esta solicitud que se pueda realizar mucho antes. Como les comentaba, ustedes cumpliendo la actividad van a recibir 20 puntos y acá sí hay, quiero un poquito en esta parte, les voy a leer. Si el 70% resulta un número de fracción, deberá redondearse con el número inmediato superior. Así el resultado sea 49.1, no va hacia 49, sino hacia 50. Y así también se les evaluó el año anterior. Si ustedes vinculan más del 70%, podrán cumplir esa actividad. Acá tenemos un ejemplo. La Municipalidad Cerro Azul tiene 10 unidades móviles, logró vincular en el CIPCOP 7 unidades móviles. Entonces, 7 unidades, aplicamos la fórmula, 7 unidades móviles, ¿qué porcentaje es de 10? 7 entre el 10% es un 70%, quiere decir que sí cumplió. Pero, ¿qué pasa si esta Municipalidad tiene 10 unidades, pero solamente logra vincular 5? ¿Podrá cumplir la actividad? No, porque 5 de 10 es un equivalente al 50%. ¿Cuál es la línea base, el cálculo que va a servir para que ustedes puedan desarrollar su actividad 2? La línea base, ya lo mencionamos anteriormente, el oficio 29 actualizado hasta el mes de enero, ¿verdad? Ustedes han tenido plazo mediante correo electrónico, los sectoristas asignados a su Municipalidad, todo el mes de enero han hecho esta actualización, han extendido en realidad el plazo. Muchas veces han remitido información de unidades móviles y han persistido en eso, enviar unidades móviles destinadas a otras unidades orgánicas, ¿verdad? O tal vez que están inoperativas y recuperables y pueden tener el sustento, pero no lo han actualizado. Para el cálculo de la actividad 2, se considerarán las unidades móviles en estado operativo e inoperativo recuperable. Se desestiman de esta línea base las unidades móviles en estado inoperativo y recuperable. A diferencia del año anterior, ustedes tenían en el CIPCO una unidad móvil operativa, pero mediante oficio, ustedes han reportado que esa unidad operativa es inoperativo y recuperable. Pues bien, este año va a ser un procedimiento más riguroso y a dichas municipalidades se les va a realizar una supervisión. Y tal como lo dice el criterio del cuadro de actividades, si en esa supervisión no está conforme a lo que ustedes han declarado, pues serán susceptibles a que no se les descalifique de la meta. Ustedes deberán contar con la documentación sustentatoria de las unidades móviles declaradas en estado irrecuperable. No basta simplemente con tener un informe técnico de servicios generales que me diga está inoperativo. Ustedes tienen que haber realizado de acuerdo al procedimiento establecido en su entidad, si es a través de un comité, si es a través de un procedimiento administrativo que decante en una resolución de alcaldía, ustedes tendrán que con cargo a remitir esa información y finalmente hasta se pueden eliminar de los estados financieros. Entonces toda esa información se les va a solicitar a cada una de las municipalidades que hayan pedido el cambio de estado de inoperativo, recuperable u operativo a inoperativo irrecuperable. Paso para la ejecución de la actividad 2. Tenemos cuatro pasos. La primera es determinación de las áreas priorizadas. La segunda es determinación del número de patrullajes. La tercera es la ejecución del patrullaje. Y la cuarta, la evaluación de la actividad. Acá quiero recalcar que la evaluación del cumplimiento de la actividad 2 se va a dar en los cuatro trimestres. En cada trimestre se le está pidiendo que ustedes cumplan el 70% de patrullajes considerados válidos. Para que un patrullaje sea considerado válido, debe cumplir con dos condiciones que vamos a hablar en un momento. El primer paso, determinación de las áreas priorizadas. ¿En qué consiste? En distribuir adecuadamente el patrullaje policial y el patrullaje municipal, evitando el traslape o superposición de servicios de seguridad y prevención en un mismo punto. Para que ustedes puedan determinar un área priorizada, deben de coordinar con su comisario de su jurisdicción o los comisarios de su jurisdicción y juntos establecer esas áreas priorizadas. Sabiendo que las áreas priorizadas son aquellos lugares donde existe incidencia delictiva. ¿Qué acciones deben de realizar para cumplir con este paso? La primera es convocar mediante oficio a los comisarios de su jurisdicción. En el caso de que el comisario no responda, se le reitera con otro oficio a ese comisario para una reunión y determinar las áreas priorizadas. Una vez que han coordinado y han determinado las áreas priorizadas en su jurisdicción, proceden a firmar las actas, donde va a firmar el gerente de seguridad ciudadana y el comisario. Esos oficios que ustedes han enviado a los comisarios y esa acta o esas actas van a subir a ustedes al sistema SIPCO. Ahora, cabe recalcar que el radio de acción de un área priorizada es de 150 metros. El radio de acción de un área priorizada es de 150 metros. Ahora, las áreas priorizadas deben de actualizarse mensualmente. Acá en el cuadro les estamos mostrando las fechas recomendadas para que ustedes coordinen con los comisarios y firmen las actas. Cuando ustedes firman las actas, recuerden que tienen que subir esa acta al sistema SIPCO. Entonces, todos los meses tienen que determinar junto a sus comisarios las áreas priorizadas. ¿Cuántas áreas priorizadas pueden establecer las municipalidades? Nosotros les estamos dando la obligación de que ustedes determinen como mínimo un área priorizada por cada sector policial. por cada sector policial, por cada sector policial de su jurisdicción. En aquellas municipalidades donde exista la estrategia multisectorial barrio seguro, deben establecer como mínimo un área priorizada en ese barrio. Aquellas municipalidades que tienen más de un barrio, o sea, van a tener que implementar un área priorizada en cada barrio seguro. Ahora, por el contrario, el año pasado ustedes podían determinar libremente las áreas priorizadas. Habiendo revisado la información que ustedes habían registrado, vimos con la sorpresa de que había municipalidades que habían registrado áreas priorizadas en, por no decir, en casi toda su jurisdicción. En base a ello, para este año, ustedes tienen un tope máximo para determinar áreas priorizadas. Y eso se da en función a una de las dos opciones que les voy a comentar. La primera opción es que ustedes, el producto del número de unidades móviles vinculadas, lo multiplican por dos. El número de unidades móviles vinculadas, lo multiplican por dos. La segunda opción es, el número de sectores policiales de su jurisdicción, lo multiplican por tres. El número de sectores policiales de su jurisdicción, lo multiplican por tres. Este criterio que les acabo de decir, se aplica a partir del mes de marzo. Acá les muestro dos ejemplos para determinar el número máximo de áreas priorizadas en su jurisdicción. El primer ejemplo. La municipalidad Cerro Blanco tiene una flota de 40 unidades móviles. De esas 40 unidades móviles, vincula 35 unidades móviles. 35. Asimismo, en su jurisdicción territorial tiene seis sectores policiales. Entonces, ¿cuál es el número máximo de áreas priorizadas que puede determinar esta municipalidad? Veamos. La primera opción. Les dije que era la cantidad de vehículos vinculados. Y eso lo multiplican por dos. Vemos que esta municipalidad había vinculado 35 unidades móviles. Entonces, vamos a multiplicar 35 unidades móviles por dos. El resultado es 70. Si usamos la opción B, les dije que ustedes tenían que multiplicar los sectores policiales por tres. Vemos que tiene seis sectores policiales. Multiplicamos esos seis sectores policiales por tres. El resultado es 18. ¿Cuál es el número mayor? La primera opción. En conclusión, la municipalidad Cerro Blanco puede determinar hasta 70 áreas priorizadas. Hasta. Cuando yo digo hasta, no significa que ustedes tengan la obligación de determinar 70 áreas priorizadas. No. Pueden determinar 20, pueden determinar 30, 50. El tope máximo es 70 áreas priorizadas. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, esta municipalidad Cerro Blanco tiene una flota de dos unidades móviles. De esas dos unidades móviles, vincula el 100%, o sea, las dos unidades móviles. Y en su jurisdicción territorial tiene cinco sectores policiales. ¿Cuánta es la cantidad máxima de áreas priorizadas que puede determinar esta municipalidad? Veamos. Si usamos la primera opción, multiplicamos esas dos unidades móviles que ha vinculado por dos. El resultado es cuatro. Usando la segunda opción, multiplicamos esos cinco sectores policiales de su jurisdicción por tres. El resultado es 15. Si tomamos el número mayor, tenemos una conclusión de que esta municipalidad Cerro Blanco puede determinar hasta 15 áreas priorizadas. Hasta 15 áreas priorizadas. Nuevamente, con esto no quiero decir que la municipalidad está en la obligación de determinar 15 áreas priorizadas. Puede determinar 10, 12, pero tiene un tope de 15 áreas priorizadas. El paso número dos, determinación del número de patrullajes. Acá tenemos dos condiciones. La primera es para el primer trimestre de evaluación y la segunda es para el segundo, tercero y cuarto trimestre. En el caso del primer trimestre, ustedes, ¿cómo pueden hallar la cantidad de patrullajes que deben de realizar? Es en función al 50% de unidades móviles reportadas en el año 2019. Eso lo multiplican por los días que compone el trimestre en evaluación. Estamos hablando de febrero y marzo. Recordando que mi compañera les comentó que debido a la cuarentena, a la situación actual en que vivimos, el día de inicio de evaluación de la actividad 2, se había postergado al 15 de febrero. Por lo tanto, ese primer trimestre de evaluación tiene 45 días. 45 días. Entonces, si se dan cuenta, este primer trimestre es, la forma de cálculo es similar, es igual al año 2020. El 50% de las móviles que ustedes habían reportado en el año 2019. Y eso lo multiplican por la cantidad de días que compone ese trimestre, que es 45 días. ¿Qué sucede en el caso del segundo, tercer y cuarto trimestre? Para esos trimestres, ustedes van a multiplicar el 70% de unidades móviles que han reportado para este año. Recuerden, ustedes han reportado una flota inicial para el año 2021. Esa flota se va a mantener durante todo el año. Si ustedes aumentan o disminuyen su flota, esa cantidad inicial no se va a mover. Sobre esa cantidad, ustedes van a sacar el 70% y van a multiplicar por los días del trimestre de evaluación. Les presento dos ejemplos. En el caso del primer trimestre, vemos que la Municipalidad Cerro Blanco para el año 2019 tenía una flota total de 18 unidades móviles. 18 unidades móviles. Sabiendo que los números de días a evaluar entre los meses de febrero y marzo son 45 días. El 50% de esa flota total es 9. Por lo tanto, el número de patrullajes programados es 9 unidades móviles por 45 días. Esto nos da un resultado de 405 patrullajes que ustedes deben ejecutar en ese trimestre. ¿Qué sucede en el caso del tercer trimestre? Esta Municipalidad tiene una flota total de 20 unidades móviles. 20 unidades móviles. En el caso del tercer trimestre, está compuesto de 92 días. El 70% de esos 20 unidades móviles es 14 unidades móviles. Por lo tanto, el número de patrullajes programados se da en función a 14 unidades móviles multiplicado por los días que compone ese trimestre, 92 días. El resultado es 1.288 patrullajes que la Municipalidad debe de ejecutar. Ejecución del patrullaje. Para que el patrullaje sea considerado válido, para la actividad 2 debe cumplir con dos condiciones. La primera es que la unidad móvil debe recorrer como mínimo 85 kilómetros en el día. Recordando que el día empieza a las 00 horas y termina a las 23 horas con 59 minutos. Repito, la primera condición es que esa unidad móvil debe recorrer como mínimo 85 kilómetros en el día. Y la segunda condición es que esa unidad móvil debe acumular un total de 210 minutos como mínimo en las áreas priorizadas. Repito, debe acumular como mínimo 210 minutos en áreas priorizadas. Una nota importante en el caso de las áreas priorizadas, el tiempo en áreas priorizadas. El tiempo de permanencia de manera continua de un vehículo en un área priorizada no debe exceder los 30 minutos. La municipalidad, la estrategia que aplique en las áreas priorizadas puede patrullar o puede desarrollar estacionamientos tácticos. Lo que hiciera, no puede estar más de 30 minutos. Si ese vehículo está más de 30 minutos en un área priorizada, el sistema deja de acumular. ¿Está bien? Deja de acumular. O sea, acumula hasta 30 minutos y luego queda ahí. Hasta que ustedes salgan y vayan a otra área priorizada. Y continúan acumulando tiempo. Acá les estoy haciendo cuatro registros, cuatro registros de cómo se considera un patrullaje válido. El primer registro nos indica que el vehículo ha recorrido un total de 85 kilómetros. Si estamos pidiendo como mínimo que ustedes recorran 85 kilómetros, entonces está cumpliendo con la primera condición. En la segunda, en el segundo criterio, ha acumulado un total de 240 minutos. Si pedimos como mínimo 210 minutos, entonces está cumpliendo con ese criterio. Por lo tanto, ese patrullaje es considerado válido. El segundo registro, vemos que los kilómetros recorridos es 83 kilómetros. Si pedimos como mínimo 85 kilómetros, no está cumpliendo con la condición. Por lo tanto, ese patrullaje no es considerado válido. En el tercer registro, vemos que ha recorrido un total de 90 kilómetros. Si pedimos 85 kilómetros como mínimo, está pasando la valla. Entonces, cumple con la primera condición. Y en el caso de minutos acumulados, tiene 200 minutos. Si pedimos como mínimo 210 minutos, no cumple con la condición. Por lo tanto, ese patrullaje no es válido. Y el último registro, vemos que el patrullero ha recorrido 85 kilómetros y ha acumulado un total de 380 minutos. ¿Cumple con las dos condiciones? Sí. Por lo tanto, ese patrullaje es válido. A ver, acá les presento un caso práctico para el primer trimestre, donde la municipalidad sí cumple. A ver, veamos. La municipalidad Cerro Blanco tiene una flota de cuatro unidades móviles. Para el primer trimestre, que está compuesto de 45 días, ese total de unidades móviles, le sacamos el 50%, que es dos unidades móviles. Por lo tanto, la cantidad de patrullajes que debe ejecutar es dos unidades móviles por 45 días. Tenemos 90 patrullajes que tiene que ejecutar. Para el ejemplo, vemos que esta municipalidad ha cumplido con 70 patrullajes considerados válidos. Se ha cumplido con las dos condiciones. Aplicando la fórmula, dividimos esos 70 patrullajes válidos entre los 90 patrullajes que debería haber ejecutado. Nos da un total de 77.7%. Por lo tanto, está cumpliendo con la actividad. ¿Por qué? Porque la meta mínimo es 70% de cumplimiento. Tenemos un segundo caso práctico para el segundo trimestre. En este caso, también la municipalidad está cumpliendo. Veamos. En el segundo trimestre, los días están compuestos de 91 días. Si tenemos cuatro unidades móviles, el 70%, recuerden que en el segundo trimestre es el 70%. El 70% de esa flota de cuatro unidades móviles es tres unidades móviles. Entonces, la cantidad de patrullajes que tiene que desarrollar es tres unidades móviles por esos 91 días. Nos da un total de 273 patrullajes que tiene que ejecutar en el trimestre. Para el ejemplo, esa municipalidad ha cumplido con 250 patrullajes considerados válidos. O sea, está cumpliendo con las dos condiciones. Si aplicamos la fórmula, dividimos esos 250 patrullajes válidos entre los 273 patrullajes que debería haber realizado en el trimestre. Nos da un total de 91.6%. Si la meta mínima es 70%, entonces ha cumplido. Tenemos un tercer caso práctico. En este caso, para el tercer trimestre, donde la municipalidad no cumple. Veamos. El tercer trimestre está compuesto de 92 días. Si revisamos que tiene cuatro vehículos, el 70%, 70% de cuatro, es tres unidades móviles. Por lo tanto, la cantidad de patrullajes que debería de realizar en el trimestre es tres unidades móviles por 92 días. Nos da un total de 276 patrullajes. ¿Qué tiene que realizar en el trimestre? Para el ejemplo, vemos que la municipalidad ha cumplido con 180 patrullajes. 180 patrullajes válidos se ha cumplido con las dos condiciones. Aplicando la fórmula, dividimos esos 180 patrullajes válidos entre los 276 patrullajes que debería haber realizado en el trimestre. Nos da un total de 65.2%. Si la valla mínima es 70%, esta municipalidad no está cumpliendo con esta actividad en ese trimestre. La evaluación de la actividad. Vemos que para evaluar la actividad tenemos una fórmula, que es el número de patrullajes que cumplen con las dos condiciones entre el número de patrullajes programados. De esta manera están sacando ustedes el porcentaje. Recuerden, recuerden que la evaluación es trimestral. Trimestral. Por cada trimestre cumplido tienes 20 puntos. Cumples con los cuatro trimestres tienes 80 puntos. Más la primera actividad que tienes 20 puntos tiene ya 100 puntos. Recuerden que la valla mínima es 70%. 70% de patrullajes considerados válidos. Para este año, ustedes actualmente, actualmente, ustedes, los patrullajes que desarrollan, las ocurrencias dentro de ese patrullaje, registran un parpe, un parpe físico. Con nuestra área técnica, el área de OJETIC, se va a disponer el desarrollo del módulo de ocurrencias. Una vez que esté listo ese módulo de ocurrencias, le vamos a comunicar a ustedes y les vamos a capacitar en el uso de ese sistema de ocurrencias. Ese módulo de ocurrencias que va a estar dentro del sistema SIPCOP. Se les comunicará en el sistema SIPCOP en el menú notificaciones y también en la página web de CONASEC. Algunas recomendaciones. El servicio de patrullaje tiene que ser realizado en los sectores policiales. Si una municipalidad me dice que está usando a los sectores municipales, está un error. Tiene que trabajar en base a los sectores policiales. Se recomienda que todas las áreas priorizadas sean patrulladas diariamente. Todas las áreas priorizadas que ustedes han determinado sean patrulladas diariamente. Ahora, el patrullaje tiene que, lo que se va a contabilizar es el patrullaje que sea desarrollado dentro de la jurisdicción del distrito. ¿Qué sucede si ese vehículo por X motivo sale de la jurisdicción del distrito? En ese momento, deja de acumular kilómetros. Los kilómetros se acumulan dentro de la jurisdicción del distrito. Se recomienda que el patrullaje sea desarrollado con una velocidad de 20 a 30 kilómetros por hora. ¿Cuál es la diferencia entre el año 2020 y 2021? Entre la meta del año 2020 y la meta del año 2021. En el caso de la actividad 1, a ustedes les solicitamos que vinculen el 50% de unidades móviles. Para el año 2021, estamos solicitando que cumplan con vincular el 70% de unidades móviles. En el caso de la actividad 2, los patrullajes a ejecutar se calculaban en función al 50% de las unidades móviles reportadas. Para el año 2021, se calcula en función al 70% de unidades móviles reportadas, salvo el caso del primer trimestre. En el año 2020, ustedes tienen que cumplir con el 60% de patrullajes programados. Para el año 2021, estamos pidiendo que ustedes cumplan como mínimo el 70% de patrullajes programados. En el año 2020, las dos condiciones, en el caso del kilómetro recorrido, eran 70 kilómetros. Y en los minutos acumulados serán 240 minutos, los dos como mínimo. En el año 2021, los kilómetros a recorrer es 85 kilómetros como mínimo. Y en el caso de las áreas priorizadas, ustedes tienen que acumular un total de 210 minutos. En el año 2020, ustedes no tenían un tope máximo para determinar las áreas priorizadas. Para el año 2021, ustedes tienen un tope máximo. Ya les he mostrado el segundo criterio. Estos son los hitos y líneas de tiempo. Como les habían comentado, ustedes tienen hasta el último día de marzo para vincular el 70% de unidades móviles. El 70%. Luego, como también les he comentado, ustedes en el primer trimestre está compuesto de febrero y marzo. Luego tienen el segundo, tercer y cuarto trimestre. La fase de capacitación, nosotros actualmente nos encontramos en la primera fase de capacitación. Pero vamos a tener una segunda y una tercera fase de capacitación. Recordar que la asistencia técnica es permanente. Ustedes en cualquier momento pueden comunicarse con su sectorista y realizar la respectiva consulta. Además de ello, en todo el año, así como el año pasado hemos tenido foros donde ustedes podían realizar cualquier tipo de consulta y foros de mejora continua, este año también vamos a tener la misma idea. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Les saluda Braulio Córdoba, especialista de la Oficina de Tecnologías de Información. En esta oportunidad voy a explicar el correcto uso del sistema TIPCOP municipal. ¿No es cierto? Voy a compartir pantalla. Tenemos un temario, una tabla de contenido. Todos los puntos que voy a tratar en esta oportunidad. Están el proceso para el correcto funcionamiento de la plataforma, la adquisición del servicio de tracking vehicular y sus diferentes características que deben contener los dispositivos GPS. El correcto registro y selección de las unidades móviles en el sistema, la correcta selección de áreas priorizadas, la vinculación de las unidades móviles o vehículos de serenazgo. Los diferentes reportes que aporta el sistema, la carga de actas de las diversas reuniones y las notificaciones que puedan brindarse por el área de seguridad ciudadana a las diferentes municipalidades. Aquí tenemos una línea a seguir para el proceso, para el correcto uso y funcionamiento de la plataforma. Desde lo que es el servicio de tracking, el registro y selección de unidades móviles, la vinculación de unidades móviles, la selección de áreas priorizadas y las actas de reunión. Hay que entender que el servicio de tracking vehicular no es que la municipalidad va a comprar un GPS. La municipalidad va a contratar una empresa proveedora de servicios y es a través de esa empresa que se va a instalar un dispositivo GPS que puede ser satelital o en su defecto puede ser a través de una, digamos, empresa de telefonía, a través de una tarjeta SIM. Se podría, posteriormente, esa información se podría enviar a, digamos, nosotros tenemos acá, en esta diapositiva, tenemos una unidad móvil que envía información al satélite, ¿no es cierto? Y tenemos también unidad móvil que envía la información al proveedor y, posteriormente, se envía al Ministerio del Interior a hacer dos bases de datos, una base de datos en memoria y una base de datos donde se registran todos los datos. Entonces, vamos a explicar las especificaciones técnicas que tiene el dispositivo GPS de la empresa proveedora que debe contratarse. Por ejemplo, estas especificaciones son especificaciones mínimas para dar una data, digamos, eficiente para poder hacer el cálculo correcto de las métricas o el recorrido de cada vehículo. Por ejemplo, podemos apreciar que la precisión mínima del dispositivo GPS es de 10 metros, ¿ya? Y que algunas características adicionales como el vehículo encendido debe transmitir la geoposición global cada 10 segundos y cuando esté apagado cada 3 minutos. Hay que entender también que cuando el vehículo, el dispositivo GPS transmite la señal, transmite el estado del vehículo. Si el vehículo está en movimiento, si el vehículo está estacionado o en su defecto el vehículo está apagado, ¿no es cierto? La batería de respaldo del vehículo debe ser mínimo de una hora y debe tener diferentes sensores, por lo mismo que lo he explicado. Bueno, en un mapa de mi solución, que posteriormente lo voy a explicar, se puede apreciar el estado del vehículo en diferentes colores. Si está encendido, si está en movimiento o está apagado, ¿no es cierto? La comunicación, bueno, del proveedor debe ser GCM, GPRS, ETIC y UMTS. Bueno, esas son características de transmisión, el sistema de posicionamiento por satélite, la temperatura de funcionamiento, el voltaje y los equipos GPS. Entonces, aquí vemos una imagen, una diapositiva, en la cual tenemos una unidad móvil, transmite las coordenadas al satélite, a su misma vez transmite las coordenadas al proveedor, ¿no es cierto? Y el proveedor es el que nos retransmite a nosotros, en este caso al Ministerio del Interior, transmite la información de los puntos de recorrido cada 10 segundos, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos los datos mínimos que debería transmitir en, en todo caso, el GPS. El email, que es único, la fecha y hora, la cual se visualiza en el sistema. La latitud y la longitud, que son sumamente importantes para poder ubicar al vehículo dentro de un mapa. La altitud, el ángulo, la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad es importante, las horas de motor, la distancia. Digamos, la distancia es importante para el cálculo de la métrica. Motion, si está en movimiento, si está estacionado. Las horas, ignition, si está prendido, está apagado, alarma y ubicero. Bueno, estos son los datos mínimos que debe transmitir el proveedor para poder hacer el cálculo posteriormente de las métricas, las cuales, como les explicó el ingeniero Ronnie, en una exposición antes que yo, deben ser, se va a tomar en consideración unidad móvil diaria, 210 minutos, lo que corresponde aproximadamente a 3 horas y media, y un recorrido de 85 kilómetros. Y, obviamente, con las validaciones respectivas que he pasado 30 minutos, se va a dejar de considerar si se encuentra en un área priorizada, para, este, posteriormente, digamos, confíralo. O sea, ese tiempo no se va a considerar para el cálculo de la métrica si pasaron 30 minutos y se encuentra en una misma área priorizada. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, la URL del aplicativo, que es a7psseguridadciudadana.mininter.go.p, el usuario y la contraseña. Este es, digamos, el pantallazo inicial, cuando se accede al sistema. Voy a hacer una breve exposición, cuál es el correcto funcionamiento, acceso al sistema. Y, podemos ver, por ejemplo, en esta oportunidad, si seguimos la diapositiva, tenemos el menú de mantenimiento de unidades móviles, en el cual, se puede apreciar, se puede realizar búsquedas por e-mail, como les dije, ese, por ID o por e-mail, cuyo valor es único, o por la placa de rodar. ¿No es cierto? Pueden limpiar o pueden buscar. En este caso puntual, tenemos un usuario para la municipalidad de, digamos, de Miraflores. ¿No es cierto? Pues, de acuerdo, voy a unidades móviles. Y tenemos los diferentes tipos de vehículos que han sido, digamos, vinculados y que se encuentran operativos dentro del sistema. Cabe indicar que esta información es enviada previamente por la municipalidad para que se registren todos los vehículos dentro del sistema. Y, posteriormente, de todos los vehículos, hay unos vehículos que se van a vincular, que van a participar en el programa, por así decirlo, y son los que se vinculan y a los que se le ha instalado el dispositivo GPS para su posterior monitoreo. Y aquí tenemos la búsqueda por ID, por placa de rodaje. Por ejemplo, es bastante sencillo. Si nosotros queremos buscar, por ejemplo, aquí tenemos una funcionalidad, una búsqueda por ID de email y algunas acciones, ¿cierto? que hay que realizar. En este caso, si trabaja en el programa, si está en el programa de incentivos, o no está en el programa de incentivos. Como este vehículo, en este caso es de la municipalidad de Miraflores, si está en el programa de incentivos, está como vinculado. ¿No es cierto? Esto es lo concerniente a esta funcionalidad. Luego tenemos otra funcionalidad. Bueno, lo que acabo de explicar, el filtrado por ambos, digamos, por ambos campos de búsqueda, ya sea por ID o por placa de rodaje. También tenemos otra funcionalidad de edición. Esa funcionalidad no se encuentra habilitada para usted, pero a nivel administrativo sí se encuentra habilitada, que permite hacer alguna edición particular. De dicho dispositivo. En todo caso, si tendría que hacerse una edición sobre un dispositivo, se podrían comunicarse con su sectorista del área de seguridad ciudadana para que realice los cambios pertinentes de ser necesario. ¿No es cierto? Entonces, siguiendo la diapositiva, tenemos las áreas priorizadas. Hay que destacar que las áreas priorizadas para este año se está considerando de que sean mensuales. El año pasado eran trimestrales y a partir de este año las áreas priorizadas van a ser, su registro va a ser mensual. Ya tenemos, por ejemplo, áreas priorizadas. En esta funcionalidad dentro del aplicativo, se puede hacer, se cuenta con diferentes, se cuenta con diferentes capas de información, como podemos apreciar. Vamos a ver áreas priorizadas. Ya, tenemos para este caso, como lo expliqué, de la Municipalidad de Minoflores, se cuenta con diferentes capas de información dentro del mapa base. Definamos esto como, digamos, como mapa base. Tenemos, por ejemplo, las diferentes capas que voy a explicar uno por uno. Tenemos la capa distrito, que te muestra básicamente la poligonal del distrito de la jurisdicción. Tenemos la opción de mapa delictivo, que es un mapa de calor, y en una funcionalidad que te permite mostrar una línea de tiempo. En esta línea de tiempo, se puede variar, digamos, a lo largo del tiempo, cómo es que han ido presentándose incidencias delictivas en la municipalidad. Tenemos también la capa de jurisdicción. Por ejemplo, en este caso, la Municipalidad de Minoflores, contamos en que se cuenta con dos jurisdicciones. Ya, tenemos los diferentes sectores con los que cuenta cada jurisdicción. Como son dos jurisdicciones, obviamente tenemos dos comisarías, ¿cierto? La Comisaría de Minoflores y la Comisaría de San Antonio de Minoflores, y las áreas priorizadas que previamente han sido, digamos, seleccionadas, o, perdón, este, registradas con un mes de interioridad. Cabe indicar que las áreas priorizadas en este momento son mensuales. Tenemos, por ejemplo, estamos en el mes de febrero. En este momento se debería registrar el área priorizada del mes de marzo. Y eso, obviamente, se hace a través de esta herramienta que estará, en el cual te permite registrar el área priorizada de marzo. Ya no te puede registrar en enero, porque, obviamente, no se puede ni febrero, más sí se puede registrar en marzo, porque es el mes siguiente. ¿No es cierto? Y, bueno, tenemos el perímetro de las áreas priorizadas, que, digamos, que es el buffer de influencia, que es de 150 metros a la redonda, que es donde se permite, digamos, se realice el patrullaje. Para el cálculo de áreas, esto es importante recalcar, que para el cálculo de las áreas priorizadas, se tome en consideración este perímetro. Por ejemplo, el vehículo, digamos que el punto es esta chincheta que vemos aquí, pero, para el cálculo de las métricas, se toma en consideración que el vehículo esté patrullando alrededor de esa zona. Y aquí cuentan los 30 minutos. Pasados los 30 minutos, y si el vehículo continúa patrullando, ya no se le va a considerar el tiempo, salvo que salga del área priorizada y vuelva pasado un tiempo determinado. Esto es con respecto a las áreas priorizadas. También tenemos filtro de búsqueda 2021, por el año, por los meses, pertinentes. Tenemos toda esa información y también tenemos un widget, una herramienta de búsqueda y una herramienta de, digamos, de leyenda que te permite ver, digamos, en una leyenda cómo se representan las diferentes capas de información dentro del mapa bajo. Por ejemplo, aquí vemos que las áreas priorizadas cada uno tiene un color dependiendo del mes. ¿Cierto? El perímetro de las priorizadas que básicamente es el círculo de ese color, las comisarías, los sectores y las jurisdicciones. También tenemos, por ejemplo, que los sectores tienen un color particular. Los sectores, la clasificación del sector está en no patrullable, rural y urbano dependiendo del tipo de sector que le va a pintar de un color determinado. Para este caso de Miraflores en específico, tenemos que es una zona urbana, por eso es que el fondo, digamos, del sector es amarillo. Un amarillo, en todo caso, tenue para poder visualizar el fondo. ¿Ya? Entonces, tenemos también el mapa de calor que cambia con el tiempo a medida que nos vamos desplazando, por así decirlo. ¿Ya? Tenemos el mapa de calor, ¿ya? Y podemos ver cómo cambia con el tiempo el mapa de calor. Podemos desplazarnos libremente y podemos ver los diferentes tipos de inúcias que se han podido presentar a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, otra funcionalidad que tenemos y que es muy importante es, digamos, el patrullaje municipal. Esta funcionalidad realmente es bastante importante porque se puede monitorear al vehículo, en este caso, al vehículo vinculado y que está dentro del plan en tiempo real donde se encuentra. Si está apagado, está estacionado o está en movimiento. Se le visualiza en el instante. Vamos a ir a una muestra dentro de dentro de la funcionalidad de patrullaje municipal. Tenemos las diferentes áreas priorizadas que han sido definidas para este caso del mes de febrero. Vamos a arrendar la pantalla. pueden ser priorizadas. Las podemos apreciar ahí. Pero para quienes prácticos ha sido como no visible, pero sí se ven los buffer de influencia. Y podemos apreciar los diferentes vehículos de serenazgo que, como ustedes pueden ver, cambian cada cinco segundos. Cambia el... Perdón, cada diez segundos cambia el... se ubica donde se encuentra y el estado en el que se encuentra. Ustedes van al margen lateral derecho. Tenemos el vehículo en sus diferentes estados. Apagado, rojo, estacionado y movimiento. Por eso les mencionaba que los campos mínimos que deben enviar, en el caso de Inicium y Motium, deben enviar sí o sí, porque esos campos nos permiten a nosotros poder determinar en qué estado se encuentra el vehículo. ¿Es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un vehículo que ahorita está, digamos, digamos, estacionado, ya, debe haber un semáforo que esté, esté en rojo, por así decirlo, y obviamente la velocidad de cero kilómetros y el pie, el punto del que transmitió las once y veinte, ¿no es cierto? Del dos de febrero del dos militares está estacionado y tenemos el email. Tenemos, en este momento se encuentra apagado, ya, alguna situación particular habrá pasado, y acá tenemos otro vehículo que está en movimiento y como ustedes pueden ver, se acaba de mover un poco y se siguió moviendo, a tu momento estaba por acá, ahorita ya pasó a la calle y estaba estacionado. Y así podemos ver los diferentes vehículos que están vinculados, los podemos ver en tiempo real dentro del, dentro del sistema, y posteriormente se hará el cálculo de la métrica de acuerdo al recorrido diario de cada vehículo, ¿no es cierto? Obviamente tiene la función de buscar, que te permite buscar un vehículo por placa o estado del vehículo, lo encuentras y inmediatamente sabes en qué zona se encuentra. Por ejemplo, Miraflores tiene alrededor de, no recuerdo bien si eran 40 vehículos, tiene muchos vehículos vinculados y debido a la gran cantidad de vehículos, se le puede hacer la búsqueda de un vehículo particular y se lo va a localizar en tiempo real donde se encuentra y poder darle seguimiento más a este vehículo. Esto con respecto al patrullaje municipal. Otra funcionalidad que tenemos dentro del SIP-TOP es, digamos, el reporte de vehículo o el detalle. Esta funcionalidad tiene que ver con con los vehículos que participan y no participan dentro del programa. ¿No es cierto? Si está operativo o no está vinculado, aquí se puede visualizar dicha información. Por ejemplo, este se encuentra operativo, está funcionando, pero no se encuentra participando. Vinculado significa que este vehículo sí está participando y por eso es el cambio, obviamente, del estado y del color. En esta funcionalidad se van a encontrar todos los vehículos que la municipalidad ha remitido y que han sido ingresados al sistema, pero que posteriormente algunos cambian de estado. Algunos pasan de ser operativos a vinculados y que participan en el programa. Aquí se puede ver esta información. se puede hacer una búsqueda si participan o no participan y el estado. Operativo, inoperativo recuperable, vinculado o inoperativo recuperable. Los diferentes estados que pueda tener el vehículo. aquí tenemos una funcionalidad que tiene que ver con las reuniones y actas. Esto es muy importante rescatar porque para digamos la selección de las áreas priorizadas obviamente hay una reunión con el comisario. en este caso tenemos un caso puntual de Miraflores y en Miraflores tenemos solamente dos comisarías porque hay dos jurisdicciones en Miraflores. Como ustedes pueden apreciar, si vamos acá tenemos dos comisarías porque solamente hay dos jurisdicciones. no les debería aparecer una jurisdicción que no está dentro de su competencia. ¿No es cierto? Y siendo más específicos existe una ¿cómo sería la palabra correcta? poligonización del área de influencia del distrito y esa área de influencia ha sido obviamente delimitado por el área de demarcación territorial dentro de la PCM. Entonces por ejemplo tenemos este distrito en Miraflores y solo debería patrullar por su zona de competencia. Claro que las jurisdicciones no van de acuerdo a esa demarcación. Hay jurisdicciones en este caso puntual tenemos que casi empalma completamente pero hay casos en que las jurisdicciones hay una jurisdicción en una o más municipalidades y no necesariamente la jurisdicción debe empalmar pero el hecho de que la jurisdicción de la comitería no empalme con el polígono del distrito no significa que deben patrullar allá deben patrullar solamente en el área de influencia dentro de su distrito. eso es para comentar ahora por ejemplo tenemos ya en reuniones y actas tenemos por ejemplo que aquí podemos buscar las diferentes actas por año por periodo ¿cierto? y por tipo de periodo podemos registrar una nueva reunión podemos registrar una nueva reunión podemos registrar una nueva reunión disculpen mil disculpas por favor la familia ya podemos entrar acá a una funcionalidad en reuniones y actas podemos aquí registrar una nueva reunión podemos ver las comisarías o jurisdicciones que son de influencia dentro de esa municipalidad ya podemos registrar los datos podemos seleccionar obviamente el archivo que vamos a con el que estamos creando los acuerdos en el cual se definieron las áreas de influencia a trabajar durante ese mes porque recuerden que ahorita las áreas priorizadas son mensual ¿no es cierto? ya bueno algunas notificaciones que puedan enviarse en vía del área de seguridad ciudadana en particular bueno en este caso no existe ninguna notificación si hubiera una notificación obviamente les va a aparecer en esta funcionalidad y tenemos por último los datos de contacto los datos de contacto tenemos el funcionario en este caso de la municipalidad para cualquier información con los orgánica obviamente el cargo el teléfono y el teléfono corporativo y también tenemos los datos del proveedor en este caso el RUC del proveedor la empresa el número de contacto de la empresa proveedora para que el área de seguridad ciudadana en este caso el sectorista se ponga en comunicación para cualquier consulta pertinente ¿no es cierto? esto es lo que básicamente concierne al sistema de comunicación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú lo que hubo es un problema de comunicación para que el tema se va